Colelitiasis La colelitiasis es una enfermedad que se produce en la vesícula biliar. La vesícula biliar es un órgano que se encarga de almacenar la bilis mientras nosotros no comemos. La bilis es un líquido que nos ayuda a la digestión de los alimentos, sobre todo los alimentos que son ricos en grasas. Causas Dentro de las principales causas que generan este cuadro llamado colelitiasis o cálculos en la vesícula biliar están sobre todo la edad, mayor de 40 años, el sexo femenino, las mujeres que utilizan algún método anticonceptivo mediante hormonas, también los pacientes que son obesos y los pacientes que tienen alguna enfermedad de destrucción de los glóbulos rojos. También cabe mencionar en nuestro medio es muy frecuente, sobre todo en los pacientes que ingieren gran cantidad de grasa. Síntomas Dentro de los principales síntomas que manifiestan los pacientes con colelitiasis se encuentra el dolor, el dolor que se ubica en la parte superior derecha del abdomen y este dolor puede ser de tipo cólico, en que en un momento aparece hay una gran cantidad de dolor y disminuye. También este dolor puede ser irradiado a la boca del estómago o el epigastrio y también hacia la parte dorsal o hacia la espalda. Eso es referente al dolor, pero también hay otros síntomas que acompañan al cuadro de colelitiasis, que también nos hacen pensar a veces en la gravedad del caso, como son la fiebre, y tericia, es cuando uno se pone amarillo la piel, que nos harían pensar mucho en el cuadro de colelitiasis. Prevención Dentro de la prevención es más bien con el tipo de alimentos que ingerimos. Es una alimentación sana, una alimentación equilibrada, realizar ejercicio físico, cuidarse o mantenerse con el peso ideal, para poder evitar uno de los factores que aumentan el riesgo de colelitiasis. Tratamiento El tratamiento, debido a que la colelitiasis se produce por una alteración en la vesícula virial y la presencia de estos cálculos, el tratamiento es quirúrgico. No nos sirve de nada nosotros eliminar únicamente los cálculos y dejamos dentro de la cirugía, dejamos la vesícula, que es la que produce los cálculos y la que va a producir el dolor. Después de un tiempo va a volver nuevamente el paciente con el dolor. Entonces, el único tratamiento con la colelitiasis es el tratamiento quirúrgico. El periodo de recuperación, por lo general después de la cirugía, es de 24 horas de hospitalización, con una posterior manejo y cuidados ya en el domicilio. Postcirugía Ya, el funcionamiento de la vesícula biliar es almacenar la bilis, como le mencioné, ¿sí? Pues a los pacientes poco a poco van a ir acostumbrando su estilo de vida, su estilo de alimentación, en el cual no van a presentar ya dolor. Esta bilis va a pasar directo al intestino, si no se va a acumular en la vesícula porque ya no tienen. Y poco a poco hay que ir acostumbrándole al paciente al tipo de alimento que puede ingerir después de la cirugía y también los periodos de entrecomidas que tienen que respetar. Pero por lo general, lo que la cirugía quiere llevar es mejorar la calidad de vida del paciente. Quiere decir que después de un tiempo en el cual el paciente se acostumbra al tipo de alimento, a las horas que tienen que comer, se va a acostumbrar y va a poder comer los alimentos que antes no podía comer. Por ejemplo, el cerdo, el cuy, los caldos de las carnes. Estos alimentos tienen gran cantidad de grasa y por lo tanto un paciente que tiene colelitiasis no puede ingerir. Después de la cirugía, poco a poco se van añadiendo estos alimentos para que el paciente vuelva a su vida normal. Esto depende mucho del tipo de paciente. Hay pacientes que se integran a la dieta mucho más rápido que otros, pero por lo general en los dos a tres meses ya se integran nuevamente a una dieta normal. Claro que este paciente operado de colelitiasis siempre va a tener que cuidarse con cierto tipo de alimentos, que a pesar de que ya no haya vesícula biliar pueden provocar otras complicaciones o otro tipo de dolor producido por irritación o por otras causas que también puede perjudicar. ¿Se puede evitar la cirugía? Pues las principales complicaciones van a ser que los cálculos que se encuentran en la vesícula biliar pasen a otro conducto que se llama colédoco. Este conducto colédoco se encarga de llevar la bilis desde el hígado hasta el intestino. Si este cálculo se logra pasar al colédoco va a obstruir la vía biliar. El paciente se va a volver amarillo, se va a infectar el hígado, va a tener una complicación muy severa que se llama colangitis. También puede pasar al páncreas, puede obstruir el flujo normal de los jugos pancreáticos y va a producir una pancreatitis, que es un cuadro mucho más complicado que un cuadro de colesistitis. Ante todo, el reservarse de realizarse una cirugía, pues lo único que va a llevar con el tiempo es atraer más complicaciones. Colelitiasis en Girón La mayor parte, llegando casi a un 70% de las consultas que tenemos en cirugía general, se debe a este caso, a colelitiasis. Es la cirugía que los cirujanos generales más realizamos dentro del establecimiento. Estamos a disposición de los pacientes de Girón y de sus alrededores para poder realizar este tipo de cirugías en esta patología tan frecuente en este sitio del Ecuador.